¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. En esta ocasión, y por petición de varios de ustedes, mis suscriptores, les hablaré acerca de la Misa del Gallo. ¿Qué es? ¿Cuándo se realiza? ¿Por qué se llama de esa forma? Acompáñenme a verlo. La Misa La Misa es una muy antigua costumbre religiosa que se practica de manera más común en Latinoamérica, en la que un padre o sacerdote católico o cristiano realiza durante aproximadamente una hora una serie de rezos o cantos provenientes de la Biblia, así como también una lectura de algunos pasajes de la misma, recordando, conmemorando y agradeciendo a Jesucristo por su sacrificio en la cruz. También durante la Misa se consagran vino y pan, o la llamada hostia, convirtiéndolos en una representación de la sangre y el cuerpo de Cristo, las cuales se les ofrecen a los fieles que han realizado la confesión de sus pecados, como muestra de su arrepentimiento por ellos, simbolizando la recepción y aceptación de Jesús en su interior, o de su gran fe en Él. Según los Evangelios, esa costumbre dio inicio durante la Última Cena, en la cual Jesús de Nazaret realizó este proceso acompañado de sus apóstoles. Existen distintas razones por las que se practica una misa, como guiar el alma de una persona fallecida hacia el debachán o paraíso, santificar la unión en matrimonio de una pareja, brindarle a una persona los sacramentos, como bautizo y confirmación, entre muchos otros, la misa de gallos, también conocida como misa de los pastores, misa de noche, misa del pollito y misa de aguinaldo, se celebra en la víspera de Navidad, a las 12 de la noche, para recibir esta temporada como celebración del nacimiento de Jesucristo. Hay distintas versiones acerca del origen del nombre Misa de Gallo. Las más comunes son que en las antiguas tradiciones romanas, el día comenzaba a las 12 de la noche, que es cuando el gallo cantaba. Otra, dice que proviene de una fábula que cuenta que el día que nació Jesús, fue un gallo el primer animal que lo presenció, y al momento justo de su nacimiento, el gallo cantó, anunciando su llegada al mundo. Otra más dice que su nombre proviene de que se acostumbraba a cenar en esta época gallo asado, alimento que por ser tradicional, dio nombre a esta misa. Uno más cuenta que fue debido a que esta misa se celebra en la Basílica de San Pedro, en Galicantu, una región de Jerusalén cuyo nombre suena parecido al del gallo. Aunque hay diversas historias, y todas diferentes entre sí, acerca del porqué de su nombre, lo cierto es que todos coinciden en la razón concreta de que se realiza para conmemorar el nacimiento de Jesús, y brindarle agradecimiento por su sacrificio. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación de lo que es la misa del gallo. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que le den pulgar arriba, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban a mi canal, para que reciban este tipo de información en cuanto yo la suba. Además, todo esto me ayuda demasiado para que yo siga haciendo este tipo de material audiovisual, y compartirlo con ustedes. De la misma forma los invito a que visiten mi canal. Pueden haber temas, baños, oraciones, o rituales que no hayan visto, y que les puede ayudar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga, y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.